¡Bien buenas chicas! ¡Aquí vamos con mi compañero! ¡Saluda! ¡Pico una abeja valla! ¡Hola! ¿Qué es malo? ¿Qué dices? ¿Qué es malo? ¡No! Bueno pues, aquí estamos en BlackWars, como lo decía ¡Me chulo para el vídeo! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡A por ellos! Mira a mí ¡Viva mira! ¡Ok, venía! ¡Viva ahí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay brinda! ¡Viva! ¡U adaptation! ¡Que vende mi guate! Me cañé, me cañó ¡Ay! Lo que me voy a meter, lo que me voy a meter ¡No, no, no! ¡Me lo aspira! ¡Beaoston, chicos! ¡Ajá! ¡ Clinic atención! Оj� en lo que voy a hacer, ¿eh? ¡ さesos! ¿Qué es malo? Me estaba sintiendo y 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